Líder Fretelin, Co-Presidente Troika, Tenente General Reformado, Lere Anantimur, Hussubalikisawansira, tenkin marca diferencia hodihakwak emahotu iha umalisan Fretelin. Lere Anantimur Hattolie Hirakne, va militante no simpatizante Fretelin, y a Comisio Danen, y a Campo Fútbol Município Likisá, Domingo, Lorantol Nolo, Fulana Abril, Tinané. General Reformado, ni afirma, agoran iha Fretelin, tenkin marca diferencia hodihakwak emahotu. Lere Anantimur Hattolie Hirakne, va militante no simpatizante Fretelin, tenkin saizemplo hodihakwak emahotu iha umalisan Fretelin. Ita lá, eta malestadaga, o mercado vai a jogo. Ita ni a relação emocional. Ita kesimeti horran o izhi. Hapenenei maco beviterano Sira. Tenkin saizemunzi exemplo, marca diferença. Ia Fretelin dan lapa. Fretelin, tenkin marca diferencia. Lere Anantimur Hattolie Hirakne, tenkin Iha. yo te digo malisaba partir su todo lo menos UDT menos UDT tan UDT partido quedas ya setenta y cuatro y vamos a cargó para que te haga lo cual más tú y está la celda la gente que te haga lo cual tú y está la celda también está mal dada la misma un poco malo cariño pasó en la misma cámara de cira y a los hermanos y a tu y distrae de la vida Muy bien. 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 Muy bien.